Saludo especial, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, la ciudad señora. Las autoridades en Pasto realizan diferentes campañas para prevenir y disminuir el hurto en esta temporada navideña en lugares de alto flujo de personas. Ever Benavides, comandante de la policía, habló para la CNS Pasto sobre estas campañas. El candidato para el puesto de rector de la Universidad Popular del Cesar denunció ante la Fiscalía amenazas de muerte. Por otro lado, en el alma mater, la presidenta del Tribunal de Garantías Electorales interpuso denuncia por el delito de perturbación. Una joven chocuana pide ayuda a la comunidad para la manutención de sus trillizas, ya que ya no cuenta con los recursos necesarios para la manutención. Marcela Mena, madre de las bebés, nos cuenta en la siguiente nota su situación. El colombiano Oscar Pareja es el nuevo director técnico del equipo Orlando City del estado de la Florida en los Estados Unidos. Israel Heredia, reportero internacional de CNS, estuvo presente en la rueda de prensa donde se hizo oficial este nuevo cargo. Veamos la nota. Sigan conectados con todas las noticias del país, Somu Channel Plus.